y qué tal amigos de este show aquí con rubén cuevas justamente en este feudo maravillosa el gran muelle marisquería enclavado en la colonia roma chihuahua 142 que nos puedes platicar de tu lugar bueno mira este es un proyecto de cinco jóvenes entre ellos dos de mis hijos es debido a uno de ellos que es de sinaloa un amigo de ellos y pues un proyecto de mariscos en tacos de mariscos muy asesinos muy ricos y está comprobado que es muy rico muchas gracias que bueno que les gustó este fueron hechos aquí les juro que no nos trajimos de otro lado y este y de verdad que sean bienvenidos aquí es ojalá puedan venir puedan probarlo es un proyecto de cinco chicos jóvenes llevamos apenas dos meses abiertos con muy poquita experiencia uno de ellos en la industria restaurantera si se le puede llamar así y bueno pues nada más que invitarlos y agradecerles a ustedes por estar aquí al contrario pero cuéntanos un poco cómo fue este paso hacia hacia la herencia la descendencia de los hijos cómo pudieron captar esto no sé yo estoy en otro ramo totalmente diferente ellos con la relación de los amigos yo estuve en el local de unos amigos y probé los tacos el que probaron hoy de camarón al chipotle se lo recomendamos ampliamente es el único problema de ese taco se los digo honestamente es que es adictivo es adictivo no se puede yo voy a dejar de comerme dos y este y bueno esto es un les digo es un proyecto nuevo que estamos llenando gracias al sabor de esto es un buen ambiente es muy tranquilo pueden venir a ver todos los juegos estamos en una esquina con con jalapa casi con jalapa llevaba 142 y hay mucha manera de llegar aquí estamos a una cuadra de álvaro bregón hay un lugar para estacionarse mira es lo malo que luego se meten también gente aquí no me da para mi camión oiga como llevo a la villa eres comensal también de aquí si se come por ejemplo aquí se come delicioso a ver otro no se come este es el que cuida los coches aquí bueno se come riquicicicísimo gracias por el honor de invitarnos a tu restaurante ven porque jamás hubiera yo podido pagarlo no le hagas caso eh es baratísimo no es caro es baratísimo es baratísimo siempre hay ofertas lo que pasa es que el toma puro x o pero la verdad jajajajajaja todo el pueblo va a mirar la verdad no pero de veras les recomendamos los taquitos de camarón al chipotle al chipotle ven como es cierto ven como es verdad el gran muelle aquí en la colonia roma los invitamos sinceramente horarios horarios desde martes a domingo de martes a jueves de una de la tarde a ocho de la noche viernes y sábado de once de la noche viernes, sábado y domingo de once de la mañana a once de la noche y luego de repente hoy hace rato entraron unos huastecos a tocar con sus violines y guitarra aquí hay un muchacho tocando el sax que también es un sax además está aquí en Chihuahua frente al Farianza, ¿acuerdan? en Latinoamérica, Roma, entre Jalapa y Orizaba en esta bonita parola que está tomando el sabor de la condesa que bueno, que bueno vengan a visitarnos el gran muelle continuamos aquí en TV Show Chihuahua 142 ya, ya, ya bueno, ya, déjate otro para que no se me se olvide no, ya, córrele córrele, mi chavo y a mí no me dan peso no, ya, ya